He cerrado las ventanas por si llega el frío, en esta primavera que no fue invitada. Ahora estamos con la gira Mi Mundo, el 5 de febrero voy a estar aquí en la Sala Barcha, en Barcelona, así que me iba triste por decirme, voy ya de Barcelona, que es una ciudad que me encanta, pero es una hasta luego porque dentro de poco estoy aquí. Y además ayer vimos que estuvisteis haciendo un poquito de promoción con la revista Disney, ¿no? Sí, sí, ayer estuve con la revista Disney, que saldrá en diciembre, y nada, muy contenta, muchos proyectos ahora y esta noche me lo he pasado, fenomenal. Te lo has pasado genial encima del escenario. Sí, sí, a darlo todo porque este era mi sueño, ¿no? Sonar en dial, estar aquí hoy en Barcelona, para mí esto es increíble. 15 años ya y ha pasado un montón de tiempo y como yo digo, en tan poco tiempo me han pasado tantas cosas que yo creo que eso es lo que me ha hecho crecer como artista también y como persona, ¿no? Entonces estoy contentísima de todo lo que he hecho hasta ahora. ¿Sigues cantando en los eventos familiares? Sí, claro que sí, siempre, con toda la familia.